El director del CERNAC, Ernesto Muñoz. Director, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Muy buenos días, Pablo y Sebastián. ¿Cómo están? Director, ¿qué pasa con las farmacias? Es que no les importa simplemente, no les interesa el cumplimiento de la normativa vigente. Quizá la normativa vigente le faltan ciertos incentivos o ciertas sanciones para que sea menos atractivo, digamos, soslayarlas y olvidarlas simplemente. Bueno, luego del trabajo que hicimos en todo el territorio nacional, presentamos hasta 19 denuncias, 9 contra Salcobrán, 7 contra Ahumada, 3 contra Cruz Verde, por defecto de la información de precios. Algo que, como usted señala, Paola, no es la primera vez que nosotros detectamos. ¿Qué es lo que nosotros detectamos a través de nuestros ministros de fe en estas 11 regiones? Que los consumidores no pueden acceder por sí mismos a los precios de los medicamentos. Esto es, la normativa vigente obliga a las farmacias a tener listados de precios, ya sea en formato físico o formato digital, para que el consumidor pueda por sí mismo, no a través del vendedor, conocer el precio de los medicamentos. Hemos encontrado estas brechas en los locales, estamos haciendo las denuncias, pero es una brecha que nosotros hemos detectado de manera permanente y, por lo tanto, aquí no solamente estamos yendo por las mayores multas que los tribunales puedan aplicar en estos casos, sino también haciendo un llamado y reiterando que este tipo de situaciones no pueden producirse. El mercado en el que compiten las farmacias, en el que deben competir las farmacias, para ser competitivo requiere que los consumidores puedan ejercer su derecho a la libre elección. ¿Cómo ejercen este derecho a la libre elección? Fundamentalmente accediendo a los precios de manera previa, cotizando y pudiendo entonces elegir la mejor alternativa. Director, pero eso... ¿Cómo ejercen estos listados de precios? Claro, es que justamente... Esta libre elección no se puede ejercer de manera efectiva. Claro, justamente para allá iba la consulta. Resulta, no sé, pues en el supermercado uno puede pasearse y demorarse el tiempo que quiera y mirar el precio de todos y cada uno de los productos, mientras que lo que están haciendo las farmacias o estas farmacias en el caso particular es obligarme a mí a ser la cliente cacho en el fondo y estar preguntando ¿y cuánto cuesta este y el otro y el de más allá? Y todos tenemos cierta timidez, cierta... Hay una cola de gente esperando ser atendida, entonces finalmente lo más probable es que uno pregunte por dos, tres precios y si lo que quería era preguntar 20 precios, para eso tengo derecho, probablemente no lo voy a hacer, voy a estar inhibida de hacerlo por razones de personalidad, como digo, de deferencia al cliente que viene. Entonces, claro, la manera en que deberíamos comprar es una manera informada, pero si las farmacias o el local que sea no cumple, es bien poco lo que puede hacer el ciudadano de a pie y lo que puede hacer el CERNAC o los tribunales pasa a ser más fundamental. Por supuesto, Paola, lo que usted señala es exactamente así. No puede ser que un consumidor para conocer el precio, para cotizar, tenga que hacer el mismo trámite que para comprar, sacar el número, la cola y preguntarle, porque se reduce el número de medicamentos al que yo voy a preguntar el precio, hay un costo implícito, hay una molestia que se impone al consumidor. Por lo tanto, aquí estas denuncias representan el recordatorio, pero también la sanción, esperamos, a las farmacias respecto del incumplimiento. Y aquí también lo que nosotros estamos pidiendo al Parlamento son facultades. ¿Facultades para qué? Para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse. Y aquí lo que nosotros estamos buscando y estamos señalando es la recurrencia de este tipo de hechos demuestra que es necesaria la reforma que da más facultades al Servicio Nacional del Consumidor. No es eficiente que nosotros tengamos que hacer este levantamiento y hacer denuncias a los tribunales. Tenemos que tener facultades fiscalizadoras, tenemos que tener facultades sancionadoras. ¿Para qué? Para que en este caso, por ejemplo, lo mínimo de lo mínimo, que es que el consumidor puede acceder a los precios, se pueda cumplir. Esto entonces es la evidencia de que la reforma al CERNAC, que está en el Parlamento, que está ahora en la Comisión de Economía del Senado, va a la dirección correcta para poder establecer los incentivos y las sanciones para las empresas que no ajustan sus procedimientos puedan ser castigadas y hacia el futuro. Las normas mínimas de protección al consumidor en este caso y también respecto a la publicidad engañosa que tenemos detectado en este caso respecto a la información que no está disponible para los consumidores, se terminen de una vez por todas. Director, en este caso, considerando los antecedentes que pesan además sobre estas tres farmacias, los antecedentes de colusión ya conocidos y sancionados precisamente por el Tribunal de Libre Competencia, ¿no se va acumulando esos antecedentes como un registro negativo que pueda ir, de alguna manera, sancionando con más dureza estas prácticas a medida que son reiterativas las faltas? Por cierto, ese es un antecedente que esperamos que los tribunales tengan en consideración. La reiteración de la conducta, la gravedad de la conducta en cuanto a este derecho básico de los consumidores, la afección del derecho básico de los consumidores. Aquí no solamente estamos hablando de medicamentos, sino muchas veces de consumidores en situación de vulnerabilidad, que no tienen el tiempo, no tienen la disposición, no están disponibles para asumir la molestia de conocer lo mínimo del precio. En el caso, entonces, de la protección al consumidor, aquí también se refleja su coordinación con la política de libre competencia. Recordemos que el propio Fiscal Nacional Económico ha indicado, a través de los requerimientos del Tribunal de Libre Competencia, que existen problemas, se han detectado problemas de competencia, ya detectamos el tema de la colusión. Ahí nosotros, como Servicio Nacional del Consumidor, presentamos una demanda colectiva para que se compense a los consumidores respecto a los daños sufridos a consecuencia de esa aplicación de precios. Por lo tanto, aquí tenemos, por un lado, el acceso a la información, pero por otro lado, las condiciones mínimas para que este mercado funcione de manera competitiva. Y es por eso que nosotros vamos a insistir con las herramientas que tenemos actualmente disponibles, pero esperamos también tener herramientas más fuertes para que este tipo de problemas se solucionen de una vez por todas. Oiga, y a propósito entonces de las herramientas nuevas que necesitaría el CERNAC, ¿cómo está el ánimo para eso en el Congreso, director? Bueno, el ánimo está bien en el sentido siguiente. Cuando nosotros hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente si conocía el proyecto de ley que estaba pendiente, el 30% dijo que sí y el 98% de los que conocen dicen que están de acuerdo. Entonces, lo que hemos visto en el Parlamento es la representación de ese sentido común que tiene la gente de a pie, que tienen los consumidores, en cuanto a que el CERNAC tiene que tener la facultad de fiscalizadora, tiene que tener la facultad de sancionar. En el Parlamento, en la Cámara de Diputados, se aprobó la gran mayoría de las normas por unanimidad. Se produjo un gran acuerdo en la Comisión de Economía del Senado, vamos a continuar con el esfuerzo de impulsar esta reforma que ha sido declarada como una de las prioridades del gobierno. ¿Para qué? Para que los consumidores, entonces, no tengan que seguir esperando a la buena voluntad de empresas que reiteradamente han incumplido las normas mínimas, en este caso, de información de precios. Director, ¿cuál es el plazo más bien para poder tener novedades al respecto? Bueno, esperamos que este año esta reforma pueda ser realidad. Esperamos que la tramitación en la Comisión del Senado, en Economía y también en Hacienda, sea rápida. Hemos trabajado como Ejecutivo este proyecto de manera intensiva, presentando más de 20 indicaciones para mejorarlo, para recoger también los aportes de los distintos actores que han sido escuchados. Y por lo tanto tenemos un proyecto de ley balanceado, que entrega no solamente las facultades, sino también la dotación y los recursos necesarios del Servicio Nacional del Consumidor para hacer lo que tenemos encargado como misión, que es vigilar el cumplimiento de una normativa legal en todos los mercados, especialmente respecto de los consumidores más vulnerables. Entonces esperamos que pronto, este año, podamos tener esta legislación para luego gradualmente implementarla en todo Chile. Bien, pues director, muchísimas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muy amable, buen día. Muchas gracias, Pablo y Sebastián.